¡DISEN! 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 Y yo sé de la pata que tú cogerás Que es lo que dice mi gente Y yo sé de la pata que tú cogerás Y yo sé de la pata que tú cogerás Y yo sé de la pata que tú cogerás Yo sé de la pata que tú cogerás Y yo sé de la pata que tú cogerás Tú estás bonita ¿Eh? Papi Oye papi Te voy a decir algo Tú puedes ser quien tú quieras O lo que tú seas Pero acuérdate Que uno lo que quiere es Aficiarse de un maldito chulo Que uno lo mira Aficiarse de un chulo Que uno lo mira Aficiarse de un chulo Y no lo quiere quitar Dice Pero tú eres mi uña Mami ponte ready Que te voy a pasar a buscar Dale pa' que te me monte atrás Dice Tú eres mía Vamos a hacer maldito Que me lo es el señor Yo de un chuki Que me busqué con un suzuki Que se sabe to' los truquis Con fecha me le pongo ¿Cómo dice oye? Pues mi culpa se aficio de un chuki Yo la moto en el suzuki De ella me sé to' los truquis Me encanta cuando se me pone el puti No te llena fecha Pues como me da Mi esposa a la hora No me siento que me pasa a buscar Me tiene a mi mente dañar Con solo llame a mi Y una merda Tu eres oficial de mi loca Pésame en la boca Ya junté los de las caballas Así que ponte linda Que ahí te tocaban Una muñequito Y el enterizo Gracias por el mojito Y estés el chulo Y el que te va a pasar 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 Eww Siempre a través de tu mi volante Dicen Yo estoy en fiesta de un Tuki Que me bote a un Suzuki Que se sabe todo Tuki Que se sabe todo Tuki Yo me le pongo Esa es mi culpa se afició de un Tuki Y yo la bote en el Suzuki Que se llama ese todo Tuki Me encanta cuando se me pone music Me tiene a fecha Me encanta la hora Te dedo a un Suzuki Que no me enteras Cienes lo chabai Me pone no me da Y yo la bote en el 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 Oh, 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 oh Vesta, vesta, vesta Mi papi es mío, tú lo sabes Mío, mío, yo sí Si lo veo con otra, le veo su lío Mi papi es mío, tú lo sabes Ay, mío, mío, yo sí Si lo veo con otra, no te ríos No te ríos, 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 no te ríos Disar, no te ríos No te ríos, no te ríos De boca Es mentira Es mentira Oye lo que te voy a decir Tú puedes Tú puedes Ser quien seas Otra vez vuelves, lo repito Pero si a una mujer no le gusta un tigre Y no le gusta que se lo meta ¿Por qué el tigre tiene que salir a hablar de esa mujer?